Si a ti te hubiese gustado seguir trabajando como en el matinal Sabore y en Canal 3 al mismo tiempo, ¿qué pasó ahí? Bueno, estuvimos en conversaciones con el canal cuando surge esto de Juego Textual, como te digo, para mí fue un llamado maravilloso. Estoy muy feliz de que me hayan tenido en cuenta, estoy muy feliz de ser parte de Juego Textual. Como te digo, es un paso adelante. Yo siento, para mí, como profesional, obviamente le tengo mucho cariño a Zona Latina. Estuve en el canal cinco años, hice programas preciosos como Concuerdas Conmigo, donde tuve el privilegio de entrevistar a muchísimos artistas, casi todos los artistas de Chile. ¿Y te has desarrollado harto también como animamada? Mucho, yo creo que claro, que también me forjó y el hecho también de estar en Sabores, un programa diario, que vamos en vivo y en directo, te da un training que les agradezco, porque he aprendido mucho a su lado, un equipo también maravilloso. Dejo gente muy entrañable en el canal, pero las puertas están abiertas. No se dio la posibilidad de hacer las dos cosas paralelas, pero sí quedaron las puertas abiertas. Así que si en un futuro me ven nuevamente también en Zona Latina, es porque obviamente quedamos en muy buenas reglas.